Es justamente lo que no miran los, digamos, quienes informan de una manera que no quiero decir irresponsable, pero no con el cuidado que hay que tener para algo como esto. ¿Cuál es el tema? La mayoría de los medios de comunicación están diciendo que la niña se terminó y que las precipitaciones vuelven a la normalidad, cosa que no está ocurriendo. Y es porque no es del todo correcto eso. Que la niña haya terminado no quiere decir que ya mismo las precipitaciones vuelvan a la normalidad en nuestra región. Además, el tema de si estamos en niña o en neutral y demás, son cuestiones meramente técnicas por temperatura de algo que está muy lejos, que es el agua superficial del Océano Pacífico Ecuatorial. Es decir, el Océano Pacífico a la altura del Ecuador, bastante lejos de acá. ¿Y eso en qué impacta? En que cuando varía la temperatura de esa agua, los efectos no son inmediatos en nuestra región, sino que lleva entre 30 a 90 días para que comience a variar la afectación en nuestra zona. Entonces, no es que las precipitaciones se van a normalizar a partir de mañana, por decir, sino que va a llevar un tiempo porque también la variación de la temperatura del agua no es inmediata. Claro. ¿Cuánto ha durado este fenómeno, Pablo, de la niña? Bueno, este fenómeno de la niña es el tercer... nosotros, digamos, lo medimos por temporada. La temporada es primavera-verano. Es la tercer temporada consecutiva que estamos con fenómeno de niña. El tema de las precipitaciones y, bueno, las temperaturas tan elevadas en nuestra zona no tiene que ver solamente con el fenómeno de la niña. El tema del fenómeno niño-niña es lo que más conocido tenemos, pero en realidad ha estado coincidiendo los efectos de tres fenómenos distintos en nuestra región. Por un lado, el fenómeno niño-niña que afecta desde el lado del Océano Pacífico, que ingresa o no ingresa humedad precipitable, o sea, humedad que puede llover, desde el Océano Pacífico. Por otro lado, tenemos el llamado anticiclón semipermanente del Atlántico, o anticiclón Santa Elena, que ese es un centro de alta presión que se forma frente a las costas del sur de Brasil, y lo que hace es ingresar aire húmedo desde el Océano Atlántico hacia nuestra zona cuando el Océano Atlántico está caliente. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando se ha activado el anticiclón, ha sido en momentos en que el Océano Atlántico no ha estado tan caliente, o cuando ha estado caliente, vieron esas lluvias que tuvimos en ciertos momentos muy abundantes, pero que eran cortitas en tiempo, que duraban pocos días. Entonces, si nosotros mirábamos, ponele por decirte febrero, decimos, ah, no, pero mirá todo lo que llovió en febrero. Pero resulta que cuando desglosás, toda la primera quincena de febrero no tenía lluvias, y en la segunda quincena, todo lo, o la mayor parte de lo que se acumuló, se acumuló capaz que en dos días solamente. Bueno, el responsable es el anticiclón del Atlántico. Y como tercer jugador en este lío de fenómenos que nos afectan, tenemos un cinturón de centros de alta presión que normalmente están en la Patagonia y que producen los famosos vientos patagónicos, que está desplazado hacia el norte. Y eso produce, por ejemplo, vieron esos vientos importantes que tuvimos en la primavera y en el verano, incluso, digamos, con buen tiempo, porque tuvimos ráfagas de más de 60, 70 kilómetros por hora, con un solazo que rajaba la tierra. Esos vientos son de la Patagonia, no son tan habituales en nuestra zona. Y bueno, como está desplazado ese cinturón hacia el norte, está produciendo, por un lado, esos vientos en nuestra zona, pero por otro lado, como en este momento, no dejan pasar viento frío o aire frío desde el sur hacia nuestra región. Entonces, se nos arman estos periodos tan prolongados, de buen tiempo, con poca nubosidad, que hacen elevadas temperaturas, mucha evaporación de la humedad del suelo, con lo cual los cultivos sufren muchísimo, las precipitaciones por debajo de lo normal, y todo este desastre que estamos sufriendo hace ya 3 años. Pablo, entonces, según tu leal saber y entender, la niña no está todavía en franca retirada, sino que el proceso va a ser mucho más lento de lo que se prevé. Sí, exactamente, es más, eso es lo que informan los organismos internacionales competentes en el tema. El NOA y otras agencias internacionales controlan muy de cerca la evolución de la temperatura del agua superficial del Pacífico Ecuatorial, porque el fenómeno niña-niña es un fenómeno global, afecta a todo el planeta. Cuando nosotros tenemos pocas lluvias, en otros lugares tienen diluvios. Cuando nosotros tenemos estas elevadas temperaturas, han visto en el hemisferio norte los fríos tremendos que han tenido, que han marcado récords incluso históricos. Bueno, justamente por eso es que se lo vigila tanto. Y bueno, estos organismos están marcando que la tendencia es a ir a neutral para el invierno, recién para el invierno. Tengamos en cuenta que todavía no entramos en el otoño y estamos hablando de que la niña pasaría neutral para el invierno. Y desde la primavera y hacia el verano, podríamos entrar en un fenómeno de niño. O sea, se puede dar vuelta la cuestión y pasar a tener para la próxima temporada precipitaciones por encima de lo normal. Así que vamos a ver cómo evoluciona eso en los próximos meses. Es decir, Pablo, entonces que el otoño, este otoño no va a ser lluvioso. Por lo que estaba viendo justamente esta mañana, en los modelos que son a seis meses, el otoño todavía tendría las precipitaciones por debajo de lo normal, pero con una mejor situación que el otoño pasado. O sea, como para darle un tinte positivo, las precipitaciones estarían mejor que el año pasado, pero todavía por debajo de las cifras normales. Perdón, ¿y con respecto a la temperatura, se puede saber algo respecto a estos modelos? La temperatura la marcan los modelos también por encima de los valores normales. Para lo que es marzo, bastante por encima, y lo estamos sufriendo. Ya la temperatura media de marzo realmente va a ser, si no es la récord de los últimos años, va a pegar en el palo, salvo que en la segunda quincena logre entrar una masa polar, como pasó en febrero, y que se instale durante varios días, cosa que por ahora no se está viendo en los modelos. Pero para lo que es abril en adelante, las temperaturas estarían por encima de lo normal, pero no tanto como en marzo. Claro, está muy bien. Pablo, tenés consultas, me imagino, de todo tipo, desde medios de comunicación, hasta, no sé, organismos gubernamentales, o instituciones rurales. ¿Qué sensación tenés cuando, no sé, abrís la compu y mirás el pronóstico que lo da X organismo o X empresa, abrís el celu y tenés un pronóstico y tal vez no coincide con el tuyo y lo da tal organismo o el propio teléfono celular? ¿Hay en este aspecto un reconocimiento de la profesión de ustedes? ¿O notas que también hay muchas arasas, como se dice habitualmente, en algunos lugares? Lamentablemente lo que se ve es que a muchos colegas, como solemos decir en el medio, se los come el personaje. Con tal de tener el mejor titular o la mayor cantidad de tics en la web o cosas por el estilo, por ahí se publican cosas que realmente dan cuenta. Sí, sí, es lamentable. La otra vez veía de alguien que es de Santiago del Estero que marcaba que, bueno, en estos días justamente tendríamos que estar con más o menos 10 a 12 grados bajo cero de mínima en esta zona. Y fíjense que estamos con todo lo contrario. Años atrás hubo también otro colega que es de Córdoba que informó que íbamos a estar con los ríos desbordados por las precipitaciones importantísimas que iban a ocurrir en la cuenca de Brasil y Paraguay cuando se veían todos los modelos que iba a ser todo lo contrario. Y tuvimos la bajante histórica del río Paraná, la más marcada de por lo menos los últimos 50, 60 años. Y esta persona decía que íbamos a estar inundados. Con lo cual mucha gente hasta entró en pánico porque dijo, de estar secos pasamos a estar inundados en cuestión de quizás 30, 40 días. ¿Cómo vamos a ser? No, no. La verdad que hay veces que es lamentable la situación que se ve. Gracias. 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 Gracias.